Dime yo planeo la huida Y ya que en Miami nos vemos escondidas Si no tienes pizza yo te veo en la mía Si tú no lo preguntas tú ya estás perdida, mamá Te hablé por Instagram y todo fluyó Te pedí tu WhatsApp, no hay used to know Hay feos de mi men que se dañó Sexo en la igua, eso ha terminado La historia es larga pero Terminó ella en el extranjero Si tú vuelves yo quiero Tu cuerpo será el primero Que te desea que te toca, que te pega en las paredes Que te denueve, te enloquece, tú eres la de quien te ve Donde te veía tu novia, no te la crees ¿Por qué? ¿Por qué? Y como hicimos el amor En la parte de atrás del carro Se lo vuelves por favor Dóblate pa' que lo sientas Cuando te pases la lengua con sabor a menta El que te besa, que te toca, que te pega en las paredes Que te desnude, te enloquece, tú eres la de quien te ve Donde te veía tu novia, yo no te la crees ¿Por qué? ¿Por qué? Dime yo planeo la huida Dale el jeep a menta y le llego rápido Dime ropa pa'l poblado Y de la mano agarrado, tú y yo dándonos piquito Los dos enamorados No me hables de ese tío, vos no me hables de tu pasado Y dale, vamos pa' Miami, te guarde De regreso en el privado Yo como mucho no se estorba la ropa, ropa Yo soy el que a ti te toca, toca Yo sé que te gusta, se te nota, nota Vámonos de aquí, dame un beso en la boca Yo como mucho no se estorba la ropa, ropa Yo soy el que a ti te toca, toca Yo sé que te gusta, se te nota, nota Vámonos de aquí, dame un beso en la boca Te besas que te toca, que te pega en las paredes Que te enloquece, tú eres la de quien te ve Donde te veas tu no, yo no te la crees, ¿por qué? ¿por qué? Gente, este remix All the fucking remix Wait a minute Dámelo bless Este es el milagueros, divi Tengo un mano iguala pa' bajar los leces Colombian people with the Burrican people here in the brand, motherfucker The remix, homie Dímelo, ¿me deja yo? El bendito, el bendito El cero en la canción Ja, 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 ya más mío, pues Oh, qué pista pa' No liguei Adeser, fue preblez Se más simple es el preblez Solta, tío Tadá 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 Tadá